¡Todo el mundo con sus almas! Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que, me encanta. Tú tienes una cosa que, me encanta, me encanta. Me encanta cuando me envías, me encanta Cuando me besas, me encanta Cuando me abrazas, me encanta Y si te vas a tu, te vas a tu, te vas a tu Que me toco a tu Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que Me encanta, me encanta Y si te vas a tu, te vas a tu, te vas a tu, te vas a tu, tu vas a tu, te vas, te vas... Me encanta cuando me rira, me encanta, cuando me besas, me encanta, cuando me abrazas, me encanta, cuando me abrazas, me encanta. Me encanta, chiquilla hermosa, me encanta, cuando me abrazas, me encanta, guía del foro, me encanta.